Para la Municipalidad de Guatemala y el alcalde Álvaro Arzú es importante mantener las cuadrillas de limpieza de tragantes los 365 días del año. Son más de 42 mil tragantes que se encuentran distribuidos en la ciudad capital. Es importante mencionarle al vecino que no tire basura en las calles, ya que esta basura se dirige hacia los tragantes y complica la operación del mismo tragante en esta época de invierno. También es importante mencionarle a todos los automovilistas que tomen precauciones al circular en la vía pública, al circular en esta época de invierno, porque muchas veces esa brisa que cae en las calles deja el asfalto liso y peligroso para poder transitar. Es más difícil disminuir la velocidad cuando el asfalto está mojado. Por lo tanto, utilice cinturón, utilice las medidas correspondientes, no utilice su celular al manejar ni tanto para hablar por teléfono ni para estar chateando de alguna forma al volante y, por supuesto, tome las medidas responsables ante un volante, ya que usted es responsable de lo que sucede tras ese vehículo.